Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar del querido director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Específicamente, vamos a ver aspectos de este personaje que algunas personas no conocen. Es correcto, si leyeron los libros probablemente ya los conozcan, pero si solo han visto las películas, quizá se sorprendan. Dumbledore es un personaje principal, y bastante complejo, entonces quizá hay algunas cuantas sorpresas sobre lo que quedó fuera de las películas. Comencemos. 10. Su carta para la tía Petunia. Petunia Evans era la tía de Harry, la hija del señor y la señora Evans, y la hermana de Lily Evans. Fuera de unos momentos de claridad en los libros y películas, Petunia junto con su esposo Vernon son representados como gente mala. Maldratan a Harry desde una edad muy temprana y odian todo lo mágico. Pero lo que podría sorprenderles, si solo han visto las películas, es que Petunia no siempre fue así. Verán, el odio de Petunia hacia el mundo mágico vino del hecho de que su hermana era una bruja y ella no. Los celos fueron su mayor problema. De hecho, ella le escribió a Dumbledore varias veces pidiéndole que la dejara ir a Hogwarts junto con su hermana. Finalmente, Dumbledore contestó y tuvo que rechazar educadamente la solicitud de Petunia de ir al colegio. Ella no era una bruja, no había manera de poder asistir. Tiene sentido. 9. Mermelada. Dumbledore ama los dulces, y esto se resalta en libros y películas. Sorbete de limón, grajeas vertibot de todos los sabores. Estos eran dulces que Dumbledore disfrutaba. De hecho, la oficina era probablemente uno de estos. Ahora sé que se mueren por saberlo. ¿Qué tiene que ver la mermelada aquí? Bueno, se revela en los libros que la mermelada favorita de Dumbledore es la de frambuesa. Esta información se la da a Harry para que pueda confirmar su identidad. 8. La solicitud de empleo de Tom Riddle. El puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts está maldito. Por eso ningún profesor puede conservar el puesto durante más de un año escolar. No sé si habrán notado que había un nuevo profesor en cada libro o película. Entonces, ¿qué pasó aquí? Todo comenzó cuando Voldemort, o en ese momento Tom Riddle, tuvo una entrevista para el puesto. ¿Y quién lo entrevistó? Dumbledore, por supuesto. Voldemort no era abiertamente malvado todavía. Era un simple estudiante prometedor. Pero Dumbledore, quien era bastante astuto, sabía que Riddle quería el puesto para sus propósitos perversos. Desde ese día, Riddle, Voldemort maldijo el puesto para que nadie pudiera estar en él durante más de un año. 7. Fue prefecto de Hogwarts. Como todos los demás, incluso el poderoso y sabio Dumbledore alguna vez caminó por los pasillos de Hogwarts por primera vez, y fue enviado a la casa Gryffindor. Rápidamente se hizo amigo del Fayas Doge, un mago que se unió después a la Orden del Fénix. Albus fue un estudiante impresionante. Le fue muy bien en todos sus éxtasis y recibió el premio Barnabus Finkley de Hechizos Excepcionales. Era un estudiante tope de gama. En el libro de las Reliquias de la Muerte, se revela más adelante que Dumbledore fue prefecto y premio animal en su época en la escuela. No hay ninguna sorpresa ahí. 6. Su funeral. En las películas, Dumbledore es asesinado por Snape durante la batalla en la Torre de Astronomía. Pero aunque el momento es triste e impactante, no se le da seguimiento. En los libros, sin embargo, la muerte de Dumbledore es un hecho importantísimo y se lleva a cabo un funeral para honrar al difunto director. El funeral fue algo enorme, con un gran número de asistentes, incluidos oficiales del Ministerio de Magia, estudiantes, profesores, miembros de la Orden del Fénix, el dueño del caldero chorreante, el conductor del autobús Noctámbulo, Madame Malkin y algunos de sus enemigos. La lista sigue. Dumbledore es sepultado en los terrenos de Hogwarts. La visita de Dumbledore a la casa de los Dursley. Una omisión enorme de las películas fue que Dumbledore visitó a los Dursley para recoger a Harry. Después de invitarse a él mismo a pasar y de una interesante conversación, dice lo siguiente. No hicieron lo que les pedí. Nunca trataron a Harry como un hijo. Lo único que ha conocido es el rechazo y frecuentemente crueldad a manos de ustedes. Lo mejor que se puede decir es que al menos logró escapar de los daños que le provocaron al pobre muchacho sentado entre ustedes. Ouch. La muerte de su hermana. Sabemos gracias a las películas que Dumbledore tiene una hermana, Ariana, y que murió. Pero no se explica exactamente cómo. Aún más importante, no se revela que Dumbledore siente que él mismo pudo haber sido el asesino, al menos en la saga original. Le temía a la verdad. Verás, nunca supe quién de nosotros en esa última horrible pelea lanzó la maldición que mató a mi hermana. Me podrás llamar cobarde. Y tendrías razón. Harry temía más que a cualquier otra cosa que yo fuera el responsable. No solo a través de mi arrogancia y estupidez, sino el hecho de que yo haya quizá dado el golpe que acabó con su vida. Dumbledore siguió con su vida con la idea de que quizá él fue quien la mató. Eso debió ser algo imposible de superar. 3. Su retrato. Los directores de Hogwarts frecuentemente reciben retratos después de su muerte. Estos retratos funcionan como una especie de biografía con vida, y son para honrar su existencia. McGonagall alguna vez explicó a Harry que estos retratos funcionan también como mecanismo de apoyo para la toma de decisiones del nuevo director. Pero lo que no vimos en la película fue que Snape habló con el retrato de Dumbledore en algún momento, para darle instrucciones sobre la entrega de la espada de Gryffindor a Harry. 2. Voldemort contra Dumbledore. El duelo entre Voldemort y Dumbledore en el atrio del Ministerio en la Orden del Fénix es el mejor duelo de toda la saga. Son dos de los más poderosos magos de la historia enfrentándose uno a uno, y es impresionante en libros y películas. Pero, alguna de la magia que usa Dumbledore en este duelo se omitió por completo de la película, y quiero resaltar esta magia porque se ve bastante bien, o se lee. Verán, en medio del caos, Dumbledore usa sus habilidades de la magia para transformar estatuas y que cobren vida. Ayudan a proteger a Harry y a otros estudiantes. No tengo nada más que decirte, Potter, Voldemort dijo. Ha sido demasiada molestia por mucho tiempo. ¡Avada, que dabra! Harry ni abrió su mano para poder resistirse. Su mente se puso en blanco, su varita apuntando inútilmente hacia el suelo. Pero la estatua dorada y sin cabeza del mago que estaba en la fuente cobró vida. Saltó y aterrizó con un gran estruendo entre Harry y Voldemort. El hechizo rebotó de su pecho mientras la estatua abría sus brazos para proteger a Harry. Si conocen a Dumbledore, sabrán que tiene un gran gusto por los artefactos mágicos. Uno en particular, el pensadero, tiene un rol muy importante en la historia. Un pensadero es, por supuesto, un objeto mágico usado para revisitar recuerdos. Pero algo que se requiere para el pensamiento son los recuerdos. En las películas vemos muchos. Los de Snape, Dumbledore cuando va a visitar a Tom Riddle, la de Sloghorn cuando interactúa con Tom Riddle, y demás. Pero nunca se dice en las películas que Dumbledore tiene otros recuerdos que puede revisitar. Estos recuerdos pertenecen a Bob Ogden, un viejo empleado del ministerio, Honky, la elfina doméstica, y Morfingont. Y eso es todo por hoy. Si les gusta este tipo de contenido, agradecemos mucho sus likes y que se suscriban al canal. ¿Qué más quieren ver? Díganlo ahí abajo en los comentarios. Probablemente ya esté disponible, y si no lo estará pronto, un video de los 5 magos más ricos del mundo de Harry Potter. Hasta la próxima, recuerden, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!